Actualmente en la zona sur hay 575 hidrantes en los seis cantones y con el proyecto de instalación de 200 más durante este año y el 2018 esperan llegar a casi los 800. Esa es la intención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Desde el año 2011 cuando entró en funcionamiento el reglamento nuevo nosotros hemos instalado aproximadamente 300 hidrantes, o sea en seis años se han instalado 300 hidrantes en todos los seis cantones de la región y con estos 250 la meta es llegar a 750, 780 hidrantes. ¿Cuál es la distancia para la colocación? El reglamento nosotros y la ley nos dicen que los hidrantes deben de ir colocados cada 200 metros pero en ese momento digamos materialmente para nosotros es imposible porque casi que tendríamos que hacer un acueducto independiente solamente para la colocación de hidrantes. Entonces lo que se ha hecho es aunar esfuerzos con los bomberos para ir identificando los puntos de mayor densidad poblacional y en esos puntos, en esos barrios es donde se le está colocando digamos la mayor cantidad de hidrantes. En la ubicación se determinan una serie de circunstancias sobre todo la cantidad de viviendas. Hay comunidades aquí donde en 300, 400 metros uno puede ver si acaso una vivienda y no es que esa vivienda no sea menos importante, ¿verdad? Pero se le da énfasis a las comunidades, a los barrios más populosos, ¿verdad? Que es donde podría eventualmente digamos presentarse una conflagración pues la probabilidad que se dé un incendio en esas comunidades pues es mayor que en una comunidad donde existen una o dos viviendas. Eso sí, coordinan con el cuerpo de bomberos. Previamente a la identificación hubo una reunión en campo y aquí en las oficinas con los compañeros del cuerpo de bomberos para decir a dónde se podían colocar. Ellos ya tienen protocolos de ubicación y no es de manera antojadiza. Entonces eso se les comunicó a la empresa para que ellos fueran ya estableciendo su plan de avanzada para la colocación de esos hidrantes. Y nos han llegado comunidades donde nos piden, nos hacen solicitudes y entonces esas nosotros se las pasamos a los bomberos y ellos valoran también con nosotros si amerita o no amerita la colocación de un hidrante en ese sector o cuántos, ¿verdad? En el AIA esperan continuar adelante con este proyecto.